Y cansados del mal servicio de Electricaribe, decenas de usuarios iniciaron una caravana por la costa atlántica para protestar contra la empresa. La movilización llegó a Cartagena. Rubén Salazar. Felipe, mire, y luego de un recorrido por varias ciudades de la costa caribe, llegó aquí a la capital de Bolívar la denominada caravana, exigiendo la liquidación de la empresa Electricaribe. En estos momentos nos encontramos en un campamento conformado por 50 jóvenes que vienen de toda la costa caribe y que es abanderado por el representante a la Cámara del Partido Conservador, David Barguil. David, buenos días y bueno, cuéntanos cuál es el motivo por el cual están estos jóvenes aquí con ustedes y hasta cuándo van a realizar la caravana. Buenos días. Bueno, estamos cansados en la costa del mal servicio de Electricaribe. Nosotros logramos esa intervención, pero siempre dijimos que tenía que ser con fines liquidatorios, después de marchas, debates, leyes, aumentando las multas. Y por eso hoy, cuando estamos a puertas de que la Super tome una decisión, hemos decidido venir a dormir aquí, enfrente de la sede de Electricaribe. En estas carpas pasamos la noche. De aquí salimos para Santa Marta y esta noche dormiremos en Barranquilla, enfrente de la sede de la Superintendencia de Servicios Públicos. Llegó la hora de que Electricaribe se vaya y venga uno o varios operadores serios que presten un servicio de calidad con tarifas justas. Gracias, representante. Hay que señalar que estos jóvenes acompañados de representantes van a estar hasta mediodía en la sede de Electricaribe del barrio La Castellana. Rubén Salazar, Noticias RCN desde Cartagena.